El sábado por la noche Volvió a repicar el tambor Y en la fiesta cumbia en vera Un negro se apareció Y en un pañuelo amarró Cinco paquetes de vela Que le entregó a la pareja Mientras la cumbia sonó El negro se amaneció Ay, bailando y tomando ron Ay, caramba, vuelve a poner Ay, baila sabroso, baila sabroso Conmigo Que relampa, güey Ay, baila luchito Ay, la baila linda Vuelve a poner Ponla, ponla, ponla Ponla cumbia, pa caramba Que relampa, güey Ay, baila la cumbia Baila sabroso Vuelve a poner Música Baila la cumbia Baila la cumbia Baila la linda Baila la cumbia Baila la cumbia Cuando la vuelta se daba, porque al negro son sacaba Y aunque sudaba y sudaba, con un vaso en la cabeza Y así lleno como estaba, como brincaba Teresa Y no se le derramaba, ay ni una gota de cerveza Vuelve la pobre, ay baila con William y Anabel Que relámpago es, ay baila la cumbia, baila sabroso Vuelve la pobre, ay esta noche amanezco en la cumbia bailando Que relámpago es, ay relámpago, relámpago es esta cumbia Vuelve la pobre, ay baila a ti sabroso 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 Vuelve la pobre, ay baila a ti sabroso